¿Cómo rescindimos un contrato con la administradora? ¿Cómo rescindimos un contrato con la administradora? Un abrazo para ti y para toda nuestra audiencia. Así es, gracias. Nos sentimos abrazados. Mari, mira, ¿qué le podemos decir a la señora Patiño que tiene la creencia de que como existe prohibición de realizar reuniones en este momento, no se puede rescindir el contrato con la administradora y ellos están pensando en enviarles una carta, hacerle una carta? ¿Qué le contestamos a ella? Sí, así queda ahí. Este tema a mí me encanta porque a veces nosotros decimos, bueno, vamos a votar a la administradora porque la administradora es nuestra empleada y nosotros decidimos y hacemos lo que la comunidad decida. Primero vamos a ubicarnos en un contexto a nosotros como comunidad nos une una relación, tenemos un mandato, un contrato de mandato con el administrador. En esa relación de mandato, obviamente, si alguna de las partes no quiere seguir adelante en esa relación contractual, puede colocarle término. Ese término puede ser de común acuerdo. Nosotros las partes, en este caso la comunidad y nuestro mandatario, nuestro mandante, le decimos, mira, no, ya nosotros no queremos más nada y el administrador no dice, yo tampoco quiero más nada con usted, yo te hago tu rendición de cuentas, te entrego tu cuenta, te doy tu finiquito, tú me pagas lo que me debes o yo te pago lo que me debes y saldamos nuestra cuenta. Eso sería el mejor de los escenarios, pero puede darse el caso de que yo como comunidad no esté conforme con el trabajo que viene realizando el administrador, no satisfagan mis necesidades, tengamos algunos problemas de comunicación, en fin, no podemos seguir llevando nuestra relación contractual y yo me quiero divorciar, yo me quiero separar. Básicamente existen dos figuras jurídicas para dar por terminado de parte de la comunidad con ese mandato y podemos ver aquí la figura de la revocación, de la revocatoria y la figura de la destitución. Existen esas dos figuras legales. Ambas figuras, aunque no suenen iguales o no suenen como sinónimos, no son sinónimos porque tienen efectos jurídicos distintos. Entonces, vamos a hablar de la destitución. La destitución se le hace al administrador como una especie de castigo, de sanción. Tú no has cumplido con las funciones que están establecidas en el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal, tenemos un contrato que regula por escrito, un contrato formal que regula nuestra relación jurídica y tampoco lo estás cumpliendo. O ha habido abuso de derecho o exceso en el derecho que tú te has tomado, atribuciones que no te corresponden. Pero todo, como tenemos que hacer las cosas apegadas a las disposiciones legales, todo eso tiene que estar debidamente motivado. Entonces, yo como junta de condominio le propongo a la asamblea la destitución. Esa destitución, por supuesto, la va a decidir la asamblea. Ahora, la revocatoria. La revocatoria también da su consecuencia inmediata, es que da terminación a la relación contractual, pero en este caso la revocación se puede hacer, quizás no me llevo muy bien con la administradora, no tengo la mejor relación y por eso he decidido dar revocatoria, dar finalización a través de esta figura con el administrador. La diferencia es que cuando yo destituyo, sí debo indemnizar por daños y perjuicios. Qué interesante. Y es la asamblea quien tiene, perdón, es la junta de condominio quien hace la propuesta a la asamblea y finalmente la asamblea es la que decide. ¿Por qué? Quizás por una de sus consecuencias jurídicas que es la indemnización de daños y perjuicios. ¿Cuáles serían? Sería bueno saber cuál es esa indemnización de daños y perjuicios. Por ejemplo, si yo acabo de dar inicio a mi relación contractual con la administradora o acabo de renovar mi contrato con la administradora y esa relación contractual es por un año y estamos en el mes número 2, mis daños y perjuicios se van a circunscribir a pagar los otros 10 meses que corresponden por el mandato de administración, por los servicios, por los honorarios profesionales. ¿Ok? Entonces, en cambio, en la revocatoria no proceden esos daños y perjuicios. Porque, bueno, simplemente nosotros no tenemos una buena relación de comunicación o tú realmente, administradora, no satisfaces la forma en la que nosotros queremos que administres los recursos del edificio y por eso vamos a dar por terminado. Entonces, aunque son circunstancias que pudieran confundirse porque realmente es un hilo muy delgado lo que separa cada una de las figuras, sí es importante tener lupa, tener un buen ojo jurídico para poder ver bajo qué figura nosotros vamos a seguir adelante para dar terminación a esa relación contractual que me une. Como siempre le digo y como siempre invito a la comunidad, a veces llevamos esto a un plano emocional, a un plano personal y tenemos que apartar esa parte emotiva y llevarlo a la causa objetiva o al plano objetivo y tratar de resolver siempre todo por la vía extrajudicial, por la vía de la conversación, por la vía de los acuerdos, de la conciliación, para que esto pues no trascienda más allá y podamos darle finalización a esa relación en los mejores términos donde el administrador nos haga la rendición de cuentas y cuentas claras sigan conservando las amistades. Siempre hay que salir por la puerta grande, en los mejores términos que se puedan. Mira, fíjate que la señora Patiño que está escuchando la respuesta nos está escribiendo y nos dice que si eso lo puede hacer ella a través del contrato, perdón, a través de la carta consulta. Puede consultar a los copropietarios vía carta consulta y si los resultados de esa consulta hay que enviárselos a la empresa administradora como soporte de la decisión que se tomó. Sí, sí lo pueden hacer a través de una carta consulta y es muy importante tener al tanto de la comunidad de lo que está sucediendo, involucrar a la comunidad y una carta consulta es un mecanismo bastante sencillo para poder saber cuál es el pensamiento que tiene el colectivo de esa comunidad. Si la comunidad no está satisfecha con el trabajo que viene desempeñando el administrador, nadie está obligado a permanecer en una relación contractual, ni siquiera en el matrimonio, está obligado a permanecer. Entonces no podemos forzarlos a seguir unidos con ese vínculo jurídico. Si se hace la consulta a través de la comunidad y la comunidad pues en su mayoría por alícuotas, muy importante por alícuotas, no por cantidad de propietarios, sino por alícuotas, por mayoría de la alícuota, considera que el trabajo que viene realizando la administradora no satisface la necesidad de la comunidad, se le puede enviar luego la carta con el debido sustento. Mira, no estamos satisfechos en la manera como se está llevando a cabo la administración del condominio. Mira, Mari, mejor imposible. Para hacerle un resumen de lo que tú acabas de decir, para validar que yo entendí bien, hay tres formas de hacerlo. De mutuo acuerdo, cuando podemos conversar sin necesidad de consultar a más nadie, ella puede decidir presentar también su magnificación de voluntad de no querer seguir. Segundo, cuando consultamos a la comunidad porque ha incumplido las obligaciones que están previstas en el artículo 20 y le preguntamos a la comunidad en virtud de su información si están de acuerdo con prescindir de ese contrato. Y la tercera es la revocatoria del mandato. Pero habría que respetar el tiempo que falta para terminar el contrato y habría que resarcir por daños y perjuicios. Si se hizo el mes seis y faltan cuatro meses, habría que resarcir de ese daño. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Muy inteligente mi alumna. Bueno, es que siempre validando, le dice que nadie sabe lo que sabe hasta que tiene que explicárselo a otro. Así es que aprendemos nosotros. Volviendo, validando, ¿no? Y bueno, y acabas de decir que la carta, la consulta por escrita prevista en el artículo 23 es un mecanismo estupendo para hacerlo y que lo pueden hacer independientemente de que exista o no un tema de prohibición de reuniones. Por cierto, Mari, que ayer hablando con el doctor Gustavo Nieto, uno de los expertos, nos indicaba que nosotros estábamos como una suerte de limbo jurídico, ¿no? Porque no se había vuelto a prorrogar ni a crear un nuevo estado de alarma, pero todos estábamos como si estuviésemos en estado de excepción. Pero sin el piso constitucional y todos sabemos que para que una norma sea obligatoria o cumplimiento tiene que estar publicada en Gaceta Oficial. Sin embargo, nos acostumbramos a, a través del Twitter, recibir las instrucciones del Ejecutivo y a darle cumplimiento como si fuese un mandato. Es un ejercicio, es un experimento social bien interesante, ¿no? Porque se puede uno acostumbrar a la anarquía y a las normas que no están en la ley y uno le da como que cumplimiento permanente. Le da validez. Es correcto. Es correcto. Y sobre todo para nosotros como abogados que estamos formados, entrenados, entendemos la lógica jurídica, entendemos cuáles son las normas y sus consecuencias jurídicas. Para nosotros es muy antipático que se proceda de esta manera. Quizás para las personas que no conocen el derecho se les hace normal y seguimos la corriente. Pero para nosotros los abogados es un tema bastante delicado porque nosotros sabemos muy bien que para poder cumplir, para poder darle cumplimiento a una norma, esa norma tiene que estar escrita, tiene que estar tipificada. Nosotros tenemos que saber cuáles son las consecuencias, sanciones, efectos jurídicos de lo que eso implica. Entonces, luego, ¿cómo te van a sancionar a ti si estamos hablando que no hay una gaceta oficial donde esté publicado esa extensión o esa prórroga de la cuarentena? ¿Y cuáles son los parámetros bajo los cuales nosotros nos vamos a guiar? Bueno, entonces estamos en una situación bastante delicada desde el punto de vista jurídico porque no tenemos un asidero de donde nosotros tomar la continuidad, el efecto de. Así es. Bueno, nada, seguimos aprendiendo entonces. Bueno, María Alejandra, hasta el próximo jueves en otro espacio de esta sección de La Voz de los Expertos. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Abrazo a tu muchacho. Amén. Hasta luego. Chau.